¿Por qué crimen, joven plácido Dios, o por qué mísero error, sueño, merezco ser el único que carece de tus dones? Callan todas las reses, los pájaros y las fieras, y las cóncavas cumbres simulan exhaustos sueños. No suena igual el ruido de los ríos, cesa el estremecimiento de las aguas, y la mar se acuesta a reposar sobre la tierra. Ya es el séptimo regreso de Febe, y de pie me mira los ojos enfermos. Otras veces las lámparas de Eta y de Pafo vuelven a visitarme, y otras más nuestra titonia pasa y ahuyenta los lamentos con su gélido látigo. No he tenido suficiente. Nunca Argos, quien tenía miles de ojos por todo el cuerpo, vigiló mi refugio sagrado. Y ahora esto. Si bajo la larga noche alguno te expulsa del abrazo de su amada, sueño, ven de allí, no te obligo a extender tus plumas sobre mis ojos, como la gente ruega para ser feliz. Basta que con el extremo de tu báculo me toques, o bien tus ligeros pasos me suspendan. ¡Crimine cuo merui iu venis placidissime divum, cuo verore miser donis ut solus ergerem, sobne tuís! ¡Tac et obne pecus volucresque feraeque, et simulan fesos curvata cacumines somnos! Nec truquibus fluvis idem sonus, ocidit horror, aequoris et terris maria ad inclinata cuia escunt. Septima iu arrediens foeve, mi respiquita egras, stare genas. Toti de noetaeae, pafiaeque, revisum lampades et toti en nostros titonia questus, praeterit et gelit espargit miserata flagelo. Unde ego suficiam, non similum mina mile, quae sacer alterna tantum estatione tenebat. Argut et aud unquam vigilabat corpore toto, et nunc eu, si aliquis longa subnocte puelae, brachia nexatene insultrote, sobne, repellit, inde beni, necte totas infundere pennas. Luminibus compelo, mei soctur vaprecatur laetior. Extremo metange, cacumine virgae, suffiquit, aut leviter suspenso poplite transi.